Y si estaban las hordas de televidentes esperando ver a Jaime Rodríguez Calderón, ¿qué creen? ¡No! ¡Viene otro Bronco! Uno que juzgan muchos, el de verdad, el de verdad. ¡Rupe Esparza! ¿Cómo estás? ¡Bronco! ¡Qué maravilla recibirlos aquí en la cabina! ¿Y por qué? Porque es viernes, ¿no? Y el cuerpo... Y los chiles lo saben. ¡Bronco! ¡Qué maravilla tenerlos aquí en el estudio! ¡Bronco ya es parte de la identidad mexicana! Y desde hace muchísimos años, por supuesto que para nosotros es un motivo de felicidad tenerlos aquí. Gracias, gracias. Y vamos por más. O sea, creo que no nos conformamos con toda la historia que se ha escrito durante casi cerca de 37 años ya en el camino. Y hoy queremos compartir con la gente nuestro disco Bronco por más. Estamos con este sencillo que se llama... ¡Quiero perderme! ¡Quiero perderme! Hijo, luego todos nos queremos perder en algún momento. Claro, sí, claro. Luego todos queremos perdernos. No hay letra, no hay letra de Bronco que no esté relacionada a la biografía de todos y de todas en este país. ¿Están conscientes ustedes de eso, no? Por supuesto. Por supuesto. Es un piropo del tamaño del mundo, gracias por ello. Nosotros siempre hemos manejado nuestras letras simples, sencillas y que sí enamoren el alma, que no lesionen los principios morales de nuestros niños, de nuestras mujeres, del amor en sí, que no se degrade a la mujer que oye ese pan de cada día con las canciones. Eso lo aplaudo muchísimo porque lo hemos platicado aquí, Oscar, y por supuesto con todos los hombres que nos visitan en este foro, qué importante es que ustedes los hombres sean aliados de las mujeres en la búsqueda para la eliminación de la violencia. Sin duda, eso es muy importante para nosotros y no nos importa que ahorita estén desfilando corrientes musicales que vayan en contra en sus letras de eso precisamente, de un respeto al amor, a la mujer como tal. Y nosotros no nos subimos a esos carritos. Seguimos firmes en la esencia de Bronco. Obviamente tenemos la obligación moral de reinventarnos, de que nuestra música se escuche más fresca, más contemporánea, porque hay que ir con el tiempo como va, pero sin perder la esencia original de Bronco. ¿Cuál sería, a ver, en una palabra, cuál sería la esencia original de Bronco, vas? Ah, pues yo creo que sería originalidad, ¿no? Pasión. Pasión, ándele. Amor. Amor. Y respeto. Y también mucho sentimiento, ¿no? Totalmente. Ritmazo. Es importante eso. Oigan, ¿a quién le dedicarían que no quede huella? Porque yo digo que es la... No, o sea, es el himno de Bronco, ¿no? Yo creo que a esos amores que no pueden ser, por una cosa o por otra, es obvio, la letra de la canción lo dice así, y que se queda un corazón muy lastimado, pero es más importante eso que sufrir más adelante. Es una manera de decir esto mejor, de raíz arranquemos este sentimiento insano que nos va a lastimar mucho en un futuro. A lo que sigue. 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 Así que dale la vuelta. Búscate a alguien mejor que yo. Que ya me buscaré yo también a alguien mejor que tú. Claro, uno le dice uno al respectivo o la respectiva, ¿a poco no? Así es. Está bueno para ti, es una canción. Es de los temas que vienen en nuestro disco Bronco por más. Ah, claro. El sencillo se llama Alguien Mejor Que Yo, pero el que estamos ahorita promocionando se llama Quiero Perderme. Aquí está el nuevo disco, todo el material de Bronco que son, las estoy viendo en otra enumeración, pero sí son 15 canciones. Ya les iba a decir yo, iba a decir yo una grosería aquí en televisión. La verdad, la verdad es que no va a haber el golpe tirador, ese está traidor, traidor, 37 años, 37 años de caminar y bueno, me encanta lo que platican de evolución que han tenido, que es increíble, lo admiramos mucho sin perder su esencia, pero dicen que van por más y quiero saber qué es ese más. Bueno, seguir por ese camino de vernos un grupo contemporáneo, Bronco se resiste a ser un grupo del recuerdo, aunque tengamos una historia para esa situación del recuerdo. Hoy tenemos este Bronco por más, tenemos unas colaboraciones, tú te imaginas a Mijares cantando una canción con Bronco, lo tenemos en el disco, aquí lo tiramos, te imaginas a Río Roma cantando con Bronco, tenemos a Los Caligaris, tenemos a Ricky Muñoz del grupo Intocable, son cuatro colaboraciones solamente. Y el ir por más es no frenar, esta es una situación de comenzar a diario, tú tienes que estar en plataforma, tienes que estar en pantalla, santo que no has visto, no has venerado. Y eso implica trabajo, esto no es fácil, no cualquiera. Y lo más importante de todo para Bronco es que no estamos por supervivencia. Bronco tiene una ascendencia y muy importante en la comunidad latina, no solo mexicana, sino latina en Estados Unidos. El día de hoy particularmente estamos en un momento así bien tenso con Estados Unidos por el anuncio del presidente de aquel país de que le impondrá 5% de aranceles, o sea, de impuestos a los productos que mandamos los mexicanos hacia Estados Unidos. ¿Qué le dice Bronco a la comunidad justamente de mexicanos que se encuentra del otro lado del río Bravo el día de hoy? Es una situación muy complicada tener una opinión muy real sobre algo que realmente... No, no sobre el tema en particular, pero... A nuestras gentes de allá les decimos que no desmayen, que sigan trabajando duro, que demuestren por qué están ahí, a qué fueron ahí Estados Unidos. Hay que demostrar que es una parte importante de la economía de ese país y hay que demostrarlo día con día y aportarnos bien, no demos lugar a que de repente se nos echan. Recuerden que estamos en casa ajena, la gente que está allá, pues. Oye, fue Bravo, de verdad, es una gran postura. Bronco nos trajo un regalito aquí a ver si nos echan la mano. A ver, es como siete machos, pero aquí... Más o menos. Pero es un bronco nada más. No veo cinco machos. Esos cinco machos. Sí. A ver, ¿cómo huele? ¿Te gusta Bronco? ¿Cómo huele? Riquísimo. Ándale, se lo pueden poner hombres y mujeres, ¿eh? De verdad que sí. Es unisex. Totalmente es unisex. Es la loción de Bronco. Sí huele delicioso, ¿eh? Huele rico. Bien, bien. Y ya me entró como ganas de un tequila el viernes. Ya está, el disco ya salió, ya está completo, está allá afuera. Hoy salió. En físico y, por supuesto, en digital. En todas las plataformas digitales ya está. Y ahorita nos informamos, gracias a Dios, estamos dentro del top ten número cinco en digital. Entonces estamos súper contentos. ¿Saliendo hoy? Saliendo hoy. No, bueno, pues qué triunfo. Qué triunfo. Gracias. ¿Dónde vamos a bailar con Bronco hoy en la noche? Porque es viernes. Bueno, tenemos, vamos a tener presentación, vamos para Guanajuato. Pero el próximo seis del próximo jueves estamos en nuestro cuarto auditorio nacional. ¡Wow! Para que todo el mundo nos acompañe. Bueno, el seis de junio, ahí estaremos el próximo jueves que viene, donde vamos a presentar nuestra producción de Por Más, que implica toda modificación de escenografía nueva, contemporáneo, iluminación, vestuario, nuestra lista de canciones totalmente diferentes. Y la presencia de los actores que harán la bioserie de Bronco en el universo nacional. ¡Ah! ¡Está hacernos aquí una premisa! ¡Así es! Una bioserie de Bronco. Sí. Y ya sabemos por dónde va a salir. O sea... Por TNT salió. En TNT. ¿Y quién te va a interpretar? ¿Quién es el actor? No tengo... Se llama José Luis Alberti. No tengo mucho conocimiento de su historia. Está Felipe Tomar como el director de Bronco. ¡Ah, Felipe! ¡Buenísimo! Sí, sí. Él es como el productor de Bronco ahí. Y va a ser muy interesante. Es una historia muy humana que es lo que podemos compartir a diferencia de las demás series que han existido. Pues que estén a la altura de Lupe Esparza y de Bronco en su totalidad. Muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades a todos. Éxito. Les cumplimos, ¿eh? No era el gobernador de Nuevo León. Era Bronco. Vamos a dar pausa. Imagen Noticias con Yuridia Sierra. Lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.